Hemos conocido también que desde la Unión Europea se ha certificado el déficit con el que cerró el Reino de España el año 2011, con un 8,5%, es decir, que la Unión Europea ha confirmado el engaño del Partido Socialista del Gobierno anterior del Partido Socialista al actual Gobierno en cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit y ha confirmado, como hemos sabido hoy, que las cuentas que el actual Gobierno de España mandó a Bruselas eran cuentas reales y cuentas ciertas en contra de lo que venía defendiendo el anterior Gobierno del Partido Socialista. Partido Socialista que, por otra parte, ni apoya al actual Gobierno en la aprobación de la Ley de Estabilidad, después de haber sido el proponente de la modificación constitucional para lograr la estabilidad y el equilibrio presupuestario, Partido Socialista cuyos eurodiputados han votado en contra de los intereses de empresas españolas en Argentina y Partido Socialista que mantiene una situación de bloqueo en renovaciones institucionales, como también es bien sabido. El Partido Socialista que tanto habla de consensos ha sido el primero en romper el consenso constitucional al que llegamos hace no demasiados meses entre Partido Socialista y Partido Popular, gobernando el Partido Socialista para establecer en nuestra Constitución un pacto de equilibrio presupuestario. Ese pacto se ha desarrollado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el Partido Socialista ha votado en contra. Los eurodiputados del Partido Socialista han votado en contra en el Parlamento Europeo han votado en contra de adoptar ciertas medidas ante el ataque que se ha producido por el Gobierno argentino a empresas españolas. Aquellos que hoy quieren llenarse la boca hablando de copago, cuando lo que se está hablando de verdad por parte del Gobierno es la forma en que los españoles contribuyen al pago de medicamentos, cosa que ya se hacía anteriormente, habría que decirles que contra lo que lucha el Gobierno, y así lo quiero recordar, es contra el impago que se ha encontrado por parte del Gobierno del Partido Socialista en nuestro sistema de salud.